Ya con esta toma de paso que están viendo, vengan, son los dos invitados, Don Sixto Calderón, Carlos Yela, ellos son los chefs y además propietarios del restaurante La Panga, uno de los restaurantes más icónicos y tan típicos que en los últimos tiempos pues se ha vuelto tan conocido por la exquisitez que tienen en sus menús, comida típica guayaca. Y acá ven el plato estrella, el encebollado, porque qué guayaco no ha comido nunca un encebollado o es parte de su día a día, ¿no? Bueno, Carlos Sixto, qué gusto que estén con nosotros acá en nuestro espacio de Buen Noticias. Bienvenidos. Qué bien, gracias por invitarnos y contento de estar nuevamente aquí, ¿no? Bien, empecemos con Sixto. ¿Cómo nace el concepto de La Panga? El concepto de La Panga nace a través de que fue la pandemia, ¿no? Así es. Fue un momento difícil para todos porque imagínense en ese momento encontrarnos sin trabajo, o no teníamos nada que hacer, pero no teníamos nosotros el capital para poder emprender el negocio, ¿no? Pero gracias a Dios hubo un caballero que no entendió su mano y él puso la inversión, entonces pusimos el conocimiento. Hablé con Carlos y le dije, Carlos, mira, ¿qué te parece? Nos estamos ofreciendo esto, ya que no tenemos trabajo y tenemos el conocimiento de toda la comida criolla que hemos aprendido, entonces le digo, ¿qué te parece? Vente para conversar y dialogamos, entonces como nos trabajábamos juntos, entonces teníamos el mismo conocimiento. Y es importante que la audiencia conozca de que Carlos y Sixto se conocieron en el restaurante La Canoa, un restaurante que también fue muy tradicional en nuestra gastronomía guayaca. Cuéntenos, Carlos, al momento que ya empieza a cristalizarse el concepto de la panga, ¿qué tan complejo fue elaborar un menú para los comensales que son tan, muchas veces son tan estrictos o tan difíciles al momento de escoger? Sí, efectivamente, el cliente es muy exigente. Bueno, nosotros como tenemos muchos años de experiencia, somos muy profesionales en lo que sabemos, entonces, bueno, no se nos complicó mucho y a la vez obtuvimos la colaboración de otros compañeros también que estaban sin trabajo en aquel entonces, y entonces, como le repito, no se nos hizo tan difícil porque nosotros tenemos el profesionalismo y sabemos y estamos capacitados para preparar todo ese menú. Y más que todo la experiencia y también ese entrenamiento de atender, por ejemplo, en diferentes horarios, horarios de 12, 1 a la tarde, cuando son horarios que ya están llenos, tienen que atender a todo el público. Sí, efectivamente, daríamos en la hora pico, sí, es un poquito complicado, pero ahí nosotros nos desenvolvemos muy bien y como quien dice, metemos el hombro, trabajamos en equipo y tenemos un buen equipo de trabajo. Muy bien. Muy bien, un gusto realmente y un honor tenerlos aquí a Sixto Calderón y Carlos Giela, del restaurante de la panga. Ahora, hablemos un poco ya específicamente del encebollado, uno de los platos típicos, no solamente de Guayaquil, sino del país entero y que ha tenido un eco a nivel mundial realmente, no solamente de los ecuatorianos que han migrado de nuestro país y que lo reclaman por donde sea que estén, sino también ya se ha extendido este gusto por el encebollado en otras naciones, en otros comensales también. Muy bien. ¿Cómo tomaron ustedes, Sixto y Carlos, lo que el encebollado ecuatoriano se ubicó en segundo lugar en la lista de las 10 mejores sopas del mundo? Recordemos que eso fue el pasado 28 de junio, que incluso el mismo ministro de Turismo, Niels Olsen, publicaba en sus redes sociales el ranking elaborado por el portal gastronómico internacional Taste Atlas. Comienzo con usted, Carlos. ¿Cómo tomó esta noticia segunda sopa de pescado más importante en el mundo? Sí, efectivamente. No me sorprendí porque nosotros sabemos reconocer el trabajo de lo que es esta sopa, como se llama el encebollado. Y es un plato específicamente de la costa ecuatoriana y, bueno, se ha extendido, como usted lo acaba de decir, a nivel internacional. Es reconocido, creo yo, en la segunda sopa a nivel mundial. Sí, no nos sorprendió porque, bueno, es un platillo que quién o qué guayaco no se ha servido después de una fiesta, en una resaca, un delicioso platillo. O para empezar la jornada de trabajo. También, sí, como un desayuno, como algo así, ¿no? Ahora, Sixto, entiendo, pues, que celebraron por todo lo alto este segundo lugar. ¿Qué otros platos también estuvieron en esa competencia? Eso por un lado. Y por otro, también, Sixto, quería mencionar, ustedes como grandes chefs, ¿qué falta también al encebollado como para que sea reclamado realmente y de manera definitiva e infinita por comensales de otros países, no? Aquí, usted sabe, y ustedes como chefs, dicen paella, ya lo relacionan con España, dicen, pues, la bandeja paisa, Colombia, el ceviche, normalmente peruano. Pero, ¿qué falta para que un ruso, para que un chino, para que un español pida un encebollado? Bueno, este, el local nosotros tenemos, han llegado turistas extranjeros, ¿no? A degustar el encebollado, y ellos me han llamado, y he tenido el placer de conversar con ellos, y me dice, hoy, qué rico el encebollado. Dice, de verdad que, en mi nación no lo preparan así, pero, ¿cómo te lo hacen? Dice, cómo, bueno, y uno tiene la libertad para conversar con ellos y explicarles, sí. Entonces, me dice, todo está excelente, muy lindo. Y piden la receta también. Sí, piden, ¿cómo nos puede ayudar? Me dice, porque vamos a seguir viniendo. Entonces, para nosotros es un placer, y gracias a Dios, de que tengamos este, este conocimiento, ¿no? Y este desempeño de preparar bien las cosas, de hacer bien el encebollado, como usted ve, mire, con todo esto que tenemos aquí, hacemos, hacemos el ingrediente, cocinamos este producto. Bien, y vamos a, no sé si nos ayuda la producción, con una cámara un poquito más cercana, le decía justamente a Carlos y a Sixto, antes de empezar la entrevista, de que los ingredientes no son tan complejos, porque son productos del día a día, ¿no? Cebolla, pimiento, ajo, también, obviamente, el tomate, ¿no? Hiervita, perejil, la cebolla blanca, también por acá está la yuca, que es la base, y obviamente, el pescado, que debe ser, ¿siempre albacora debe ser esto, Sixto? Albacora criollo, específicamente. O sea, ¿no lo puedo hacer con dorado, con un robalo? Lo puedo hacer, pero no le va a dar ese exquisito sabor que le da el albacora. Ok, perfecto. Y principalmente, también conocer otro producto estrella, que es el ají peruano, ¿verdad? Sí, ese le da un pequeño color muy agradable. Y para que quede así, un poco espesito, ¿es porque quizás la yuca, al momento de cocinarla, tienen yuca reservada para majarla, o cómo hacen para que tenga esa consistencia la encebollada? Se podría decir que sí la yuca, pero damos, más allá de la yuca, tenemos el pimiento, la cebolla blanca, por acá tenemos cebolla colorada, tomate, hiervita, ajo y apio. Todos esos ingredientes se van disolviendo y dan esa consistencia un poquito espesa. Es decir, ¿cocinan esto picadito o hacen el refrito tradicional? Un refrito tradicional y luego lo hacemos una combinación en el mismo recipiente donde cocinamos el pescado. ¿El pescado se cocina entonces con los ingredientes? Sí, se puede hacer así también. Hay diferentes formas, pero sin descuidar ninguno de estos ingredientes. No me quiere contar su secreto. No, sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sexto, ¿hay alguna diferencia entre el encebollado que se sirve, que se prepara en la costa con el de la sierra? Más allá de esos extras que le colocan, pues que el arroz, que el pan, que el chifle, o incluso que el tostado, que es sobre todo más característico de la sierra. Pero más allá de eso, ¿el plato en sí tiene alguna diferencia en sabor? Sí, bueno, no lo he probado yo, no he viajado a la parte de la sierra, no he probado. Pero lo que me han dicho sí, me dicen porque es diferente, es diferente el sabor, es diferente la preparación, es diferente lo que ellos preparan allá. Pero bueno, nosotros aquí lo acompañamos. El cliente lo puede acompañar con arroz, con chifle, con tostado, con lo que sea, aguacate. Es elección del cliente. Nosotros tenemos un menú que el cliente puede elegir y nosotros le preparamos. Albacora, y más allá de la albacora, Carlos, ¿se puede preparar? O sea, existe esa posibilidad también de prepararlo con otro pescado, pero usted lo ha dicho, no sabe igual. Sí, este es el pescado más indicado. ¿Se pesca esto solo en la provincia del Guayas o en toda la costa ecuatoriana? En toda la costa ecuatoriana lo conocí. Oiga, le voy a contar una, voy a hacer muy, una confidencia, ¿no? Más bien confidencia, ¿no? Nuestra productora, Alexandra Lomilla, le gusta el encebollado, pero dice que no le gusta ni el pescado ni la cebolla. Eso ya no se llamaría mucho encebollado. Eso ya no es encebollado. Sí, pero lleva el condumio del pescado. El sabor. El sabor, sí, claro. Pero parte del sabor es el pescado. La yuca también es algo muy importante en el encebollado. El saborcito guayaco. Hablando de eso, los orígenes del encebollado, la gran parte de los ecuatorianos decimos es guayaquileño. Pero realmente nació en Guayaquil y hace cuánto tiempo esto, Carlos? No, tengo entendido que dice la historia que específicamente viene la provincia de Los Ríos. Viene este. Más específico, Iba Bahoyo. Tengo entendido, sí, bueno. De la cultura Valdivia, dicen, incluso de los pesqueros. Se llamaba ante un picante marisco, ya con el transcurrido del tiempo ya se quedó con el encebollado que es ahora. Perfecto. Ahora, regreso un poco a esta interrogante del inicio, ¿no? ¿Qué falta para que ustedes como chefs, como profesionales de la cocina ecuatoriana, se difunda, se propague y se potencialice este plato tan exquisito nuestro? En otros países, en otras regiones, en otros continentes y que sea, pues, el número uno de nuestro país. Bueno, este, los ecuatorianos han emigrado, tengo entendido, a muchos lugares del mundo y tengo entendido que la cultura ecuatoriana lo prepara, lo vende en restaurantes en muchas partes del mundo, como en Europa, Estados Unidos. No he tenido la suerte de andar por allá, pero... Pronto, pronto será y llevará la sazón Huayaca. Esperemos que sí. ¿Son huayaquileños los dos? No, soy de Manaví. Ah, de Manaví. Yo, huayaquileño de corazón, pero mi origen es la provincia de Los Ríos, específicamente el cantón Palenque. Ah, perfecto. Muy bien. Tenemos que ya, en honor al tiempo, tenemos que despedir, pero quisiera antes, porque ya veo las redes sociales y también veo que la calificación de ustedes están en cinco estrellas y eso dice mucho de ustedes. Y claramente, nosotros los felicitamos por el éxito de La Panga. Pero brevemente, ¿dónde están ubicados y el teléfono de contacto para quienes se animen, incluso pedir a domicilio? Sí, este, bueno, nosotros estamos ubicados aquí en Plaza Coronel. Ahí estamos ubicados y estamos ubicados también aquí en el Shopping San Eduardo, entonces diagonal al Centro Consulado Americano. Los teléfonos los pueden contactar en las redes. En redes sociales. Sí, ahí estamos. Y los vemos muy activos en redes sociales. También para quienes se queden aquí en nuestra Perla del Pacífico, porque también hay muchas actividades por hacer y también restaurantes que visitar, como por ejemplo La Panga, que acá siguen con nosotros, justamente los chefs propietarios de La Panga. Les comento, para quienes no estuvieron al tanto, ellos están ubicados en el Centro Comercial San Eduardo Shopping y también Plaza Coronel Kennedy. Ellos están muy activos en redes sociales, pueden conocerlos a través del Instagram e incluso también hacer pedidos a domicilio, ¿verdad? Sí, eso también. Qué bien, entonces. Muy bien, Carlos, Sicto, muchísimas gracias por estar aquí en Un Noticias y dándonos un exquisito plato como es el encebollado, no solamente guayaquileño, sino ecuatoriano y que esto se propague por todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por la oportunidad, por invitarnos. Muchas gracias.